Si no es un drama y que vas a ir a... Con mucho sentido del humor. No es una comedia romántica convencional, tampoco se queda en la superficialidad, sino que sí es como una ventana a lo complejo del amor, ¿no? Desde el enamoramiento, el primer beso, y lo bonito que se siente por primera vez ver a alguien con ojos de amor, hasta cosas más complejas como el reclamo, el desamor, el abandono. Es una ventanita muy completa de qué es lo que se siente cuando alguien ama profundamente a otra persona. Y es muy bonito además ver esta relación de estos dos personajes desde los 8 hasta los 38 años, ¿no? Son 30 años de relación donde nosotros interpretaremos varias de esas edades a lo largo de 30 años. Que el amor pasa por todos estos procesos y estas etapas, ¿no? Claro, porque cuando son chiquitos, pues se encuentran... La primera escena se encuentra en una enfermería de escuela. A ella le duele la panza y él tiene una herida en la cara porque se acaba de caer. Y así es como se conocen. Y ese es su vínculo. Y así se vuelven a encontrar en lugares donde tienen heridas y se curan sus heridas mutuamente. Pero estabas diciendo algo de que... Se lamen las heridas. Sí. Oye, pero si son personas, las dos un poco, pues, son autodestructivas. No se hacen daño, pues, de alguna manera. ¿Cómo es la relación finalmente? ¿Es constructiva finalmente entre ustedes? Porque sí se cuidan, ¿no? Yo creo que el autor lo que plantea es algo que pasa ahora, ¿no? Que la gente no sabemos relacionarnos con lo que sentimos. Y no sabemos entender lo que es el amor y muchas otras cosas. Y eso a lo que te lleva es a destruir, ¿no? A no poder hacer que las cosas duren. Creo que ahí hay algo que dice el autor, ¿no? Finalmente, lo que tú ves como espectador es a dos personajes realmente adorables porque los conoces desde niños. Son muy simpáticos y cuando están juntos es muy divertido verlos. Y ves cómo tratan de llevar a cabo esto que sienten el uno por el otro que no lo pueden ni dejar atrás ni hacerlo florecer del todo. Y esa es como la lucha que sucede en todas las escenas, en toda la obra, ¿no? De pronto se desconectan, pero de pronto se conectan por una simple frase que los remite al pasado. Y ese es el juego que es muy interesante ver entre estos dos. Cómo vienen y van en este... Cómo sub y baja de amor y no saber conectar con ese amor. Ya. ¿Ustedes vieron la obra en Nueva York? ¿La vieron puesta o cómo conocen? No, nosotros teníamos ganas de trabajar juntos y de hacer una obra de teatro juntos. Y empezamos a buscar un texto. Leímos varios y Osvaldo encontró este. Y me lo pasó y me dijo, léete este, que creo que este es el bueno. Cuando me lo pasó, lo leí y me encantó en ese momento. Le dije, órale, ya, vamos a comprarlo. Es un... Nosotros dos nos conocemos desde que éramos niños. Ya. O sea, son amigos. Son amigos. No por la actuación, no por la chamba o sí. Sí, porque hicimos El Abuelo y Yo Juntos. Ah, ok. Una novela que con Pedro Damián, Gael, Diego Luna... Esa me acuerdo. Hace que veinti... En el ochenta y... Bueno, muchísimos años. Ya pa' qué recordar. Ya pa' qué decimos cuántos. Pero estábamos chiquitos. Entonces nos conocemos desde chiquitos y hemos tenido una relación a lo largo de todos estos años. Conservaron la amistad, se frecuentaba. Sí, sí, todo el tiempo. Y bueno, y además como estos dos personajes, de pronto no nos vemos en tres años. O sea, y luego nos volvemos a reencontrar. Y siempre estamos como pendientes el uno al otro. Y Osvaldo tiene sus hijos y yo el mío. O sea, como que es ese tipo de relaciones a lo largo de muchos años donde tienes a alguien en tu corazón. Y más allá de ser una pareja, pues tienes a alguien ahí. Son estos amores, los afectos, así que vas conservando. Así mismo. Entonces, esta historia tiene mucho que ver con nosotros. No, no de una manera... Digo, hay cierta similitud solo en que somos amigos, tenemos una relación. Pero cuando leí yo esto dije, ¡qué padre! Tú y yo nos conocemos desde niños, hay que poner esto. Y entonces la empezamos a buscar, quisimos comprar los derechos. En ese momento los tenía alguien más. En fin, fue toda una aventura en la cual pasaron tres años. Y hasta ahora que nos asociamos con Pedro Ortiz de Pinedo, porque Osvaldo y yo no somos productores. Son actores, claro. No sabemos producir, es la primera vez que producimos. Somos actores. Y quisimos que alguien nos ayudara, que alguien se asociara con nosotros. Y Pedro nos pareció la persona idónea y perfecta para este... Entiende el negocio. Pedro es de los productores más exitosos ahorita que hay en el teatro comercial del bueno que hay en México. Porque hay mucho teatro en México. Pedro es de los pocos, que se cuentan con una mano. Productores que tienen buenas obras, exitosas, pero que además proponen algo. Entonces nos hizo mucho sentido. En cuanto entró Pedro a la mezcla, a la sociedad, pues el proyecto explotó. Empezó a fluir. Empezó a fluir. Completamente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ya el trabajo entre los tres fue muy fluido. Vaya, los tres queríamos a Diego del Río. No hubo que ponernos de acuerdo. Simplemente los tres lo queríamos y fue como coincidencia. Y un poco regresando a cómo se gesta este proyecto. ¿Me dejas hacer una pausa? Por supuesto. Osvaldo y regresame. Ah, ¿no? ¿Ya no hay pausas? No lo puedo creer. Es la primera vez en la vida que no hay pausas en este programa. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Perdón, te interrumpí terriblemente. Disculpame. Regresando un poco a cómo se gestó el proyecto y la naturaleza del proyecto y por qué se ha dado tan fluido, como decíamos, es que somos dos amigos muy queridos que en vez de juntarnos dos cuates a decir hagamos business y hagamos un negocio y metámonos un varo, somos dos amigos muy queridos que queríamos trabajar juntos y que encontramos un texto que hace sentido con nosotros, con nuestra relación. Y estamos haciendo eso porque sentimos que es lo que hay que ofrecer al público y que hay que dar este espectáculo. Creo que esa naturaleza muy de corazón y muy honesta creo que ha generado que el proyecto de pronto encuentre su camino, ¿no? Entonces hemos, así se ha armado el equipo, de una manera muy tranquila, muy, vaya, sin ningún conflicto. Tenemos a Diego del Río, que es el director, que es un director joven, pero muy exitoso y muy bueno. Tenemos a Jorge Ballina, que hace la escenografía y la iluminación, que también es uno de los escenógrafos, de los mejores reconocidos internacionalmente. ¿Cómo a qué te refieres? No se cambian de escenografía mucho. Hay una escenografía muy dinámica, que es una sola escenografía, pero son varios lugares. Es una enfermería, es una funeraria, es una casa, es varias cosas a la vez. Es de Jorge Ballina, que a mí me parece el mejor escenógrafo de este país. Él hace la iluminación también. Hay dos músicos que tocan en vivo y hacen una atmósfera muy linda en el escenario. Y lo que decía Osvaldo, con lo que yo coincido, es la gran magia de producir es tener la oportunidad de hacer las cosas como a ti te gusta verlas. Y decir, yo quiero que eso sea lo quiero así, porque a mí me gusta así. Y creo que Osvaldo y yo tenemos muchos años en esto y somos grandes fans del teatro. Apasionados. Y apasionados. Y queríamos darle al público un espectáculo como a nosotros nos gusta verlo, con la mejor escenografía, con un texto que nos encanta, que creemos. Y además ya hemos tenido previos, toda la semana pasada tuvimos previos con público y vimos que a la gente le gusta mucho. Y curiosamente la gente se ríe mucho, se divierte muchísimo. Y una señora se alió diciendo el otro día, pues sí, así es el amor, duele. Es que si no duele no es amor. Exactamente. Así me rito. Y si es una producción bien armada, vaya, podríamos ser Ludvika y yo y dos sillas, y con eso se cuenta la obra, pero también conscientes de lo que cuesta un boleto de teatro y que es importante dejar al espectador satisfecho, pues tenemos una escenografía bien armada, grandota, bien interesante, con mucha propuesta, un vestuario con una propuesta conceptual muy interesante, también muy presente. Y tenemos a dos músicos en escena, tocando en vivo las transiciones, sí es un espectáculo, no nada más es una obra de teatro. Claro, claro, claro. Y eso es muy importante. Y es importante que la gente sepa, porque queremos que salgan fascinados por nuestro trabajo, pero también fascinados por la puesta en escena en general, que valga la pena el boleto que pagan, que no es barato, pero que valga la pena. ¿Cuánto vale? 500 pesos hasta adelante, hay de 400, hay de 300 y hay de 200 pesos. Mira, es que comparado con otras grandes ciudades del mundo, el teatro en México no es caro, ¿eh? No, no es caro, la verdad no. Si lo comparas con Nueva York y Londres y eso, pues ya ni hablar, pero si lo comparas con Argentina tampoco. Argentina, por ejemplo. Porque en Argentina los boletos son más caros que en el teatro que aquí. Así que, bueno, yo creo que, mira, no es una cosa, una cuestión de que sea cara o no sea caro, es una cuestión de que no hay una cultura de gastar en el teatro. O sea, si tú te das cuenta lo que gasta la gente en un bar, es mucho más de lo que gastan en el teatro. Lo que pasa es que, bueno, ¿dónde están tus valores y tus prioridades, no? Digo, la gente prefiere de pronto invertir en diferentes cosas. Nosotros los invitamos a que inviertan en el teatro, en su propio divertimento, en su propia experiencia, en su propia... Es fascinante, el teatro es fascinante. La verdad es que el teatro es toda una experiencia. Si entras en esta convención de que pasa la magia única del momento, porque la función no se vuelve a repetir. Es única e irrepetible, ¿no? Aunque sea la misma historia, aunque sea lo mismo todo, el público también hace una gran diferencia. A veces tenemos públicos que se ríen más, a veces tenemos públicos que reaccionan más, la función cambia. Es fascinante. Es fascinante. Y estrenan hoy. Sí. Estrenamos hoy para prensa, mañana ya es para público. Mañana ya estamos... Solo 10 semanas, solo 10 semanas. Invitamos a la gente que compre el boleto con anticipación. ¿Por qué nada más una temporada de 10 semanas? Pues compromisos del teatro, compromisos personales. Mira, yo creo fielmente en que las temporadas del teatro no pueden ser eternas. También tenemos una mala costumbre en México de que ahí están las temporadas, entonces la gente va cuando quiere ir, y entonces dices, ay, sí, un día vamos, ay, pues ahí está la obra esta. ¿Cuándo vamos, no? Yo creo que estas obras tienen cierta caducidad y nosotros tenemos otros compromisos, el teatro también. Si la gente quiere ir, tiene que ir en esas 10 semanas. Después vendrá otra cosa. Vale mencionar que la preventa va muy bien y que los boletos se están vendiendo a una velocidad increíble y razón por la que estamos también muy contentos. Entonces, aprovechen porque son solo 10 semanas. Pueden comprar ya los boletos para cualquiera de esas 10 semanas. Ok, ¿qué están? ¿Jueves? No, viernes, sábados y domingos. Perdón, viernes, sábados. En dos funciones cada día. Viernes, sábados y domingos. En el teatro López. Los tres días, dos funciones. Así es. ¿Teatro López? ¿7 y 9 o...? ¿7 y 9, 6 y 8 y 5 y 7? Ya estás. Ahora, hoy es para prensa. Hoy es para prensa. La crítica. A ver que nos dice el mañana. Prensa, amigas, actores. Pero mira, el chiste es que el público lo disfrute, ¿no? Sí. Y si han tenido esta ya, esta previa experiencia con el público, ensayos, ahora sí que lo que llamamos en la tele ensayo grabado. Sí, exacto, exacto. El público lo disfruta muchísimo. Qué padre. Y además está en una zona padrísima que es San Ángel, en donde está el Teatro López Tarso, está en el empedrado donde está el Bazar del Sábado. Sí, sí, sí. Entonces tienen ahí Avenida de la Paz, tienen un montón de restaurantes. Está padre. Era padrísima para ir a verla y después salir a cenar, platicarla con tus amigos. El After Theatres. Súper, súper. Felicidades. Muchas gracias. Yo les deseo mucha suerte. Duele. Amores que matan nunca mueren. Sí. Los amores que mueren nunca matan. Exactamente. Ahí está. ¿Eres fan de Sabina o qué? Sí. Yo también. La verdad. Y aparte queda clavado para esta obra seguramente, ¿no? Sí, sí. Clavado. Muchas gracias, Felicidades Osvaldo Lúñez. Gracias. Nos vemos ahí. Nos esperamos en el teatro. Ahí claro que vamos a estar.